Muy buenas Superwomans, muy buenas Supermans, hoy os traigo una nueva review de un robot aspirador nuevo que me han traído que es la Conga 5490 que sustituye a la 5090 que ya va a dejar de existir y la voy a comparar con el Roborock S6 que me han dejado mis padres, el cual ya sabéis que yo opté por quedarme con la Conga 5090 la cual murió catastróficamente en un accidente de terraza en donde casi me parto la crisma y la dejé caer al suelo y lamentablemente se descuartizó así que ahora tengo la Conga 5490 que es muy 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 similar pero es un poquito mejor y la vamos a comparar con el Roborock S6 lo primero que vamos a hablar es de la potencia obviamente aquí gana sí o sí por goleada la Conga 5490 ¿por qué? porque en lugar de tener 8.000 pascales de potencia como tenía la 5090 tiene 10.000 pascales de potencia lo cual la hace 5 veces más potente que el Roborock S6 el cual tiene 2.000 pascales de potencia dicho esto tengo que comentar que curiosamente aparte de ser infinitamente más potente 5 veces yo o mi oreja capta el sonido del Roborock mucho más fuerte que el de la Conga 5490 vamos a verlo y a ver qué pensáis vosotros bien una vez visto el ruido y la potencia vamos a ver qué es lo que traen uno y lo que trae el otro bueno y estos son todos los accesorios que traen tanto un aparato como otro cosas que me gustan de uno y cosas que me gustan del otro me gusta de este que tenga varios cepillos este únicamente trae el que lleva puesto este lleva uno puesto y además tiene estos dos el depósito del agua me gusta mucho más el de CECOTEC puesto que es mucho más grande podéis ver la comparativa aquí enorme frente a esto que es muy planito que está muy bien porque está muy bien es muy plano pero cabe muy poca agua como podéis ver este trae más mopas que este es como para el polvo cosa que me parece interesante este trae dos mopas este trae tres porque trae la de fregado y estas son de fregado no llevan digamos como estas de polvo ¿no? luego aunque ahí veáis un cepillito el Roborock lo tiene aquí cosa que también es muy útil me parece muy acertado y luego la base he de decir que me gusta por ejemplo que tenga esta cosa de plástico para que se suba ahí encima aunque bueno no es necesario pero me parece no sé un punto a tener en cuenta para que no sé no se raye el parqueo o lo que sea o que la capte mejor la base o algo así igualmente nunca ha dado problemas de encontrar o no la base la conga aquí la diferencia que veo en los accesorios como la otra vez es la cantidad de cepillos sobre todo y el tamaño del accesorio de fregado que uno es enorme y bien grande y hermoso y el otro es muy 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 fino y por lo tanto cabe poca agua pero eso lo veremos más adelante otra de las cosas que cabe destacar de ambos productos es que los dos aspiran francamente bien a pesar de que uno tenga 2000 pascales de potencia es suficiente al ir pegado al suelo para hacer su trabajo de forma muy aceptable y he de decir que utilizando el Roborock que lo he utilizado durante muchos meses y ahora lo utilizan mis padres que por cierto están encantados jamás me ha dado ningún problema y ha recogido las pelusas que es la función que tiene que hacer una función de mantenimiento del hogar no de limpieza exhaustiva aunque sí que ya tiene varios modos para funcionar pero vamos que con el automático en los dos limpia los dos la mar de bien y el Roborock hace su función ahora que pasa que la conga 5490 tiene tres cepillos en lugar de únicamente uno el Roborock tiene uno que es híbrido digamos que es un cepillo todoterreno que vale para todo tipo de suelos tapices moquetas suelos duros etc ¿qué pasa con la conga? pues que puedes hacer diferentes tipos de limpieza porque tiene tres cepillos uno normal para suelos duros como puede ser madera, tarima, mármoles, etc que es el cepillo jalisco que es el típico y emblemático de la marca de Cicotec y además de ese tiene un cepillo híbrido que es muy similar al de Roborock vamos es exactamente igual pero además tiene un tercer cepillo que sirve para limpiar los pelos de las mascotas con lo cual eso ya es la leche porque lo pasas una vez a la semana o dos veces a la semana con ese cepillo en lugar del de jalisco o el híbrido y la diferencia es notable una vez dicho esto también quiero centrarme en un aspecto que en la anterior review que hice de la conga 5090 no hice suficiente en hincapié y es la altura de los robots esto para mí es importante porque en mi caso tengo un sofá por el cual cabe uno de los robots y el otro no y lo mismo me pasa con la mesa uno cabe por debajo de la mesa de centro del salón y el otro no cabe con lo cual ¿qué pasa? en este caso y para mi casa gana obviamente la conga ¿por qué? porque la conga sí que me cabe debajo tanto del sofá como de la mesa hay otros sitios por los que no me cabe por ejemplo el Roborock tampoco me cabe debajo del mueble del baño y sin embargo la conga sí que me cabe con lo cual para mí personalmente y por los muebles que tengo en mi casa a mí me viene mucho mejor la conga que el Roborock porque sé que me va a caber por debajo y no se nota mucho a la vista como podéis ver os dejo aquí unas imágenes para que lo podáis ver en cuanto al tema de la altura cosa que me parece importante porque estos son un poquito más gorditos que por ejemplo los de gama media son un poquito más altos decir que al tacto por ejemplo cuando llegamos a esta altura tiene este un reborde un poquito superior a la conga y entonces ¿veis que me sube el dedo? no creo que llegue a medio centímetro siquiera pero sí que es cierto que con este reborde y luego tenemos esto que es de más altura aunque este también es de más altura es más plano que este que tiene aquí otro reborde más este es un poquito más alto al final yo creo que no llega ni a un centímetro pero prácticamente igual se queda ahí cerca del centímetro el reborde más alto que la conga y esto por ejemplo para pasar por debajo de los sitios como puede ser esa mesa o ese sofá nos viene muy bien que sea más plano cuanto más plano mejor pero bueno como habréis visto sí que es cierto que al fin y al cabo uno pasa y el otro no pasa punto final ahora vamos a ver los accesorios de fregado vamos a compararlos y vamos a ver cómo funciona cada uno vamos a ello vamos ahora con los accesorios de fregado y vamos a ver exactamente qué tal friega cada máquina este es el de Zecotec y vamos a compararlo con este de aquí que es el de Roborock como veis esto es así de planito y por aquí va todo el agua se llena por aquí por aquí va el agua y un pelín de friegasuelos y este como podéis ver es mucho más gordo lleva todo el depósito de agua por aquí y también por aquí por aquí se llena y luego esto aparte es el depósito de aspirado este no tiene depósito de aspirado porque esto se pone en el depósito de aspirado que ya viene me gusta la idea del Roborock el solo tener un único depósito pero el tamaño del depósito de agua precisamente limita mucho el que pueda limpiar varias estancias sin embargo con este puedes hacer tranquilamente varias estancias de hecho yo limpio cocina y baños con este y con este tengo que cambiar cuando hago la cocina lo vuelvo a cambiar para hacer un baño y luego para hacer el otro esa es la diferencia y ahora vamos a ver que tal friegan cada uno bueno como habréis visto hay uno el de Roborock que es muy planito con lo cual por un lado está muy bien porque abulta muy poco y no es un armatoste más que guardar pero realmente no te da para más de una estancia y además pequeñita y además cabe muy poco producto de limpieza tienes que echarle agua tienes que echarle fregasuelos sin embargo en la conga 5490 como tenemos un tanque bastante más grande además exclusivo para el agua y aparte el de aspirado pues realmente a la conga le puedes poner más agua y más producto y yo por ejemplo hago tranquilamente y me sobra todo o sea podría hacer la casa entera si quisiese fregándola sin meter más agua ni más producto sin embargo el Roborock te da para una habitación y volver a rellenar y así constantemente con lo cual pues si quieres hacer un repaso por ejemplo a toda la tarima salón y habitaciones y pasillo y recibidor pues obviamente me viene mucho mejor la conga porque le doy a que vaya exclusivamente a esas habitaciones y así no tengo que estar rellenando constantemente y hablando de esto muy importante hay una cosa que me gusta mucho de la conga que es que puedes generar varios mapas de tu propia casa es decir esto viene muy bien para los chales para los que tengan la planta 1 la planta 2 la planta 3 etc pero aparte no solo eso es que yo que solo tengo una planta me gusta poner un programa que vaya solo a cocina y baños a fregar entonces yo necesito hacer un programa solo de esas habitaciones cosa que con el Roborock no puedo tengo que seleccionar una habitación mandarlo ahí cuando termines mandarle a otra yo pero manualmente con la aplicación sin embargo con la conga lo puedo dejar programado y de igual manera puedo crear otra programación para que haga toda la tarima entonces yo lo que hago es que selecciono las habitaciones pongo el programa el programa sí que lo pongo de forma manual porque antes tengo que poner el accesorio de fregado obviamente en el Roborock igual pero en el caso de la conga yo selecciono salón habitaciones tal cual y va el solito a todas esas estancias con el depósito y además da para todas esas habitaciones solo con ese depósito con lo cual me resulta mucho más práctico en este caso la conga que el Roborock y además se debe decir a favor de la conga que han mejorado algo la aplicación y se dividen mejor las habitaciones o se fusionan mejor las habitaciones en el mapa cuando lo estás creando y tal pero también sigo siendo fan número uno de la aplicación de Roborock en lugar de la de CECOTEC es infinitamente mejor la app con la que se maneja el Roborock que la app con la que se maneja la conga y también lo mismo los pitidos ya lo dije en el otro vídeo la conga 5490 sigue guiándose o guiándote a ti por pitidos si pasa algo pita y si se enciende pita y si se apaga pita pero no te dice limpieza terminada comienzo de la limpieza depósito atascado vacía el depósito etcétera cosa que agradecía enormemente en Roborock y eso para mí sigue siendo un punto a favor de Roborock pero sí que es cierto que efectos de funcionamiento y de efectividad o de lo que tiene que hacer el robot en particular pues realmente creo que gana la conga sobre todo además porque en el tema de fregado sigo diciendo y hoy lo he vuelto a comprobar que la conga sí que limpia muchas de las manchas y el Roborock no limpia ninguna es que no las limpia moja el suelo pero no lo limpia y además moja el suelo y deja rayas y la conga por lo menos no deja rayas sí que va dejando su huella obviamente hace su huella pero no deja rayas lo vais a ver en el vídeo porque es que lo deja todo el suelo a rayas y luego se ven las marcas de las rayas de cómo lo ha fregado es que lo friega como si fuese un rastrillo entonces no me gusta y he de decir que los dos trastos funcionan francamente bien ambos se pueden atascar ambos bueno pueden tener sus cosas porque obviamente no son perfectos pero los dos realmente hacen muy bien su función son dos trastos en los que merece la pena invertir pero sí que es cierto que yo preferiría invertir en uno antes que en otro el sistema de fregado de Roborock no me convence y sin embargo el de la conga me convence muchísimo más pero no soporto los pitidos de la conga y eso que suenan bastante mejor que los modelos medianos digamos y me gustan infinitamente más que el Roborock hable que la conga diga pitidos obviamente y por supuesto también la aplicación se tienen que poner mucho las pilas los de CECOTEC para sacar una aplicación mucho mejor porque yo creo que es francamente mejorable ¿qué otras cosas hablando de la aplicación tiene buenas la aplicación de la conga? pues por ejemplo que puedes hacer hasta cinco mapas sin embargo con el Roborock no puedes hacer nada más que un mapa por lo menos con el Roborock S6 este modelo que yo tengo y no he sabido hacerlo de otra manera sí que le puedes mandar a una habitación en concreto pero tienes que hacerlo como de forma manual señalarla y decir que vaya allí pero bueno ya os he dicho que si por ejemplo queréis programar una limpieza yo por ejemplo tengo ahora mismo programada con la conga una limpieza a las ocho y media de la mañana para que se haga toda la casa pero es que luego cuando viene mi hijo y merienda quiero que pase normalmente por la cocina otra vez y le mando a la cocina solo para la cocina a fregar como tengo hasta cinco mapas pues puedo hacer lo mismo con baños con habitaciones etcétera por ejemplo si yo sé que a las ocho de la tarde mi hijo ya no va a pisar la habitación o normalmente ya no está rondando por ahí pues pongo al robot para que vaya a la habitación y aspire y la deje bien y la verdad es que así funcionó muy bien y con el Roborock pues me cuesta un poco más hacerlo porque tengo que andar pendiente de mandarle a esta habitación después a este y después a este cuando con la conga simplemente cambio el accesorio de limpieza de aspiración por el de fregado y resulta que va y hace las tres habitaciones sin tener que estar yo pendiente se va cruzando la casa sin ningún problema y ya está cuando también podíamos hablar del precio actualmente el precio del Roborock es este que veis aquí en pantalla y el precio de la conga 54,90 es este otro que veis aquí en pantalla podéis comparar y por más o menos las mismas funciones y más o menos el mismo resultado pero con ciertas cosas que favorecen a uno y ciertas cosas que favorecen a otro pues ya vosotros mismos tomáis la decisión de pensar cuál puede ser el más favorable para vosotros recordaros que yo me llevo una comisión si compráis uno de los dos cacharros con los enlaces que hay en la caja de descripción del vídeo y que os dejo ahí por si os interesa por si estáis pensando en cambiar de robot por si no tenéis alguno y estáis pensando en haceros con uno cuál podría ser el más interesante desde luego eso ya es a criterio personal dependiendo de lo que más os merezca la pena o no porque habrá gente que sólo lo utilice para aspirar y no lo utilice para fregar porque no le da la gana o le apetece o prefiero hacerlo manualmente para no dejarse nada detrás de las puertas y todo este tipo de cosas porque obviamente los robots mágicos no son no van detrás de las puertas a menos que le cierres la puerta obviamente ya dependiendo de lo que necesitéis ahí los tenéis los dos en la caja de descripción y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que lo hayáis encontrado útil que hayáis visto muchas de las cosas ventajas de uno y ventajas de otro que es lo que quiero mostrar y ya está nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por estar aquí y os dejo por aquí unos vídeos que pueden interesaros de muchas cosas necesarias para el hogar como pueden ser freidoras envasadoras al vacío aspiradoras verticales más robots aspiradores robots de cocina en fin ahí tenéis un sinfín de cosas que creo que os pueden venir muy bien por si estáis pensando en haceros con alguna o en invertir en algunos de estos cacharritos que siempre nos alegran la vida con sus funciones y nos evitan trabajar en exceso un besito y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau chau